Hola a todos chicos chicas como están bienvenidos al canal remedios y salud muchas gracias por estar ahí espero se encuentren muy bien hoy vamos a compartir hoy aprendí cómo sacar las manchas de aceite de la ropa negra las manchas de aceite en la ropa son muy comunes y pueden aparecer en el día a día cuando cocinamos o al condimentar una ensalada nos podemos salpicar y terminar con una mancha de aceite o grasa en la ropa no te preocupes porque si mancharnos es fácil limpiar las manchas también lo es en esta guía te enseñamos cómo sacar manchas de aceite de la ropa con soluciones naturales y productos de lavandería de calidad antes que nada chicos recuerden que este es un vídeo de información cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera por suerte una mancha de aceite o de grasa en la ropa negra es muy fácil de tratar puedas deshacerte de la mancha con el mínimo esfuerzo si preferís usar algún método casero antes de meterla en el lavarropas si la mancha es reciente usa papel absorbente o una servilleta para remover los excesos de aceite usa un poco de talco o maicena esparcila sobre la mancha y dejala actuar durante algunas horas para que la maicena absorba el aceite frota la mancha con un cepillo o trapo seco remove todo el exceso lavala como lo haces habitualmente pruébalo y me comentas bueno chicas chicos espero que sea de gran ayuda este vídeo de información suscribanse al canal y activa la campanita y recuerda siempre compartir y comentar siglo 1 conocen alguna receta o remedio casero compartanlo gracias chicas